familia niner sean todos bienvenidos a el podcast de canal 49 como todos los lunes es un placer y un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes hermanitos acabó la semana 10 de la nfl estamos en la segunda etapa de esta temporada que se está yendo volando y avancemos en victory monday no lunes de victoria después de un largo mes sin saber que se sentía ganar volvemos a la senda del triunfo los niners derrotando a los jacksonville jaguars en un juego que me parece que lo dominaron los 49 de principio a fin no esté con actuaciones sobresalientes de ambos lados del campo con un brock purdy que vuelve a mostrarnos a ese brock purdy que ya conocíamos una ofensiva que se mueve que se ve bien por momentos con lapsos ahí medio medios no tan buenos no de repente me parece que malos llamados de shanahan etcétera etcétera una defensa dominante más que dominante me parece que arrasadora y bueno una actuación redonda de los 49 sobre está vamos a hablar de todo eso ya saben que soy en en ivox y en spotify ahí me pueden escuchar también mis mis podcast si por ahí se les fue alguno ahí están en la galería y si no me pueden ver aquí en youtube lo pueden escuchar también ahí en esas redes no que más pues ahí están las redes sociales síganme canal 40 no oficial en facebook twitter instagram y en twitch solamente como canal 49 donde hago mis simulaciones que más pues nada vuélvanse miembros dorados señores porque vienen muchos regalos tengo que hacer los avisos parroquiales pero miren les voy a enseñar todo lo que voy a regalar y faltan cosas este banderín que traje desde san francisco california de los 49ers es una chulada ya se lo habían ganado no lo reclamaron y ya saben que yo doy tres chances y si no me lo quedo yo este termo que ya llega a su tercer chance y si no lo reclaman me lo voy a quedar yo también lo voy a lo voy a sortear ante los miembros del canal esa bandera que tengo ahí atrás no hay colgadilla de los 49ers voy a regalar una igualita una igualita que me regaló el buen ya de rodríguez allá en california ahora que fui una bandera de los 49ers tengo una camiseta para los que han querido su camiseta tengo una camiseta de canal 49 que voy a regalar también y pues ya saben ayer se los dije a los que hicieron la plática postgame o los que ya vieron después está chulada de tequila conmemorativo de los 49ers si llegamos a playoffs y solamente para los miembros que lleven más de dos años va todos vuelvan ser miembros dorados gocen de los beneficios es una cosa de nada lo que lo que tienen que invertir en la suscripción mensual este canal me ayudan apoyan a que sigamos creciendo a que sigamos avanzando y a comprar y adquirir estas cosas para todos ustedes va se acabaron los comerciales regresamos al programa este y pues que más empecemos rápidamente miren creo que no es un podcast que se tenga que prolongar tanto en realidad ayer en la plática postgame hablábamos de muchas de muchas cosas que sucedieron solamente a lo mejor es ahondar un poquito más en ciertos números y en ciertas cosas tanto positivas como negativas no en general como se los dije me parece un juego redondo de los niners vuelven a ser esos niners que vimos en las de la semana 1 a la 5 no afortunadamente quedó atrás la lo que se pasó de la semana 6 a la 8 la semana descanso nos vino muy bien que me parece que a los jaguars al contrario los los jaguars venían en embalados venían con ritmo y creo que la semana descanso se los se los rompió y ahí estuvieron las consecuencias no a veces los descansos no son tan buenos para ciertos equipos dependiendo las circunstancias pero bueno empecemos de lleno con el señor brock purdy coreback de los 42 san francisco había generado muchas dudas en cierta parte de la afición no yo lo que lo que me preguntaba si estaba empezando a tener un retroceso y me parece que vuelve a ser el brock purdy que hemos visto no a veces pensamos que es madden o a veces pensamos que es una película de desnil washington que tienen que jugar perfecto se nos olvida que todos los corebacks en la nfl pues cometen un error y enfrente tuvimos un gran coreback que se llama trevor lawrence que cometió muchos errores y el equipo no le ayuda pero esas cosas pasan en la nfl me parece que lo del brock purdy es más que sobresaliente 295 yardas se quedó a 5 yarditas de lograr las 300 yardas en el juego tres pases de anotación un rating de 148.7 me parece una actuación redonda sin intercepciones que es lo más importante no cometió errores había estado cometiendo errores en los últimos tres partidos no comete ningún tipo de error y me parece que la actuación de brock purdy da para un 10 rosó la perfección nuevamente un gran partido del señor brock purdy que nos regresa creo que la tranquilidad en la posición de mariscal de campo no línea ofensiva me genera muchas dudas y creo que a todos nos generan muchas dudas el lado derecho de la línea estuvo yo feliciano en el lugar de aaron banks no lo hizo tan mal ya saben que yo la repetición dos veces y por ahí pues hubo algún tipo de presión pero en general no lo hizo tan mal feliciano tampoco se enfrentó a la gran línea defensiva la de los jaguores no es una gran línea defensiva pero cumplió esperemos que aaron banks no tarde tanto en regresar no el reporte que se dio la semana pasada es que iban a ser algunas semanas o cuando fue el juego de los bengalíes esperemos que no pase de dos o tres semanas pero feliciano cumplió trend williams se nota su presencia brutalmente en la línea trend williams es otra cosa casi le saca un susto a un esquinero de los jaguares que salió corriendo porque ver esa locomotora que lo iba a aplastar fue creo que el momento más cómico del partido jake brendel lo está haciendo muy bien de repente en el touchdown de digo samuel sale bloqueando al segundo y al tercer nivel jake brendel como centro me parece que está cumpliendo lo está haciendo bien generaba dudas desde el año pasado y lo está haciendo muy bien jake brendel en el guardia derecho spencer burford bien lo hace bien pero me parece que colton mcbitts tampoco le ayuda mucho no y tenemos una versión creo y un poquito menos mala que mike mcclinche pero sigue sin ser un gran liniero ofensivo un liniero que realmente de seguridad del lado derecho y por ahí le llega mucha presión al señor burdino pero bueno en general la línea ofensiva cumple se corre para más de 100 yardas 140 y tantas yardas por de casi 300 por aire entonces pues bien se generaron más de 400 yardas totales bien por la por la línea ofensiva no le yo no le doy un 10 pero si le alcanza para un 8 me parece no fue mala su actuación fue rozando lo bueno y les doy un 8 corredores pues christian mcafree esta vez solamente fue un anzuelo no habíamos estado hablando de que todo era mccraff y todo era mcafree todo era mcafree esta vez si lo utiliza de repente demasiado pero se acordó que tiene otras armas y la prueba es que todas las anotaciones fueron de todos menos de mcafree no tal vez en el partido en que más queríamos que anotar a mcafree no anotó anotó divo anotó eyuk anotó kirill anotó just check y se vio todo el arsenal con el que se puede contar en los 49 de san francisco no pero bueno bien por mcafree al final se intentó yo soy de los que pienso que si shanahan lo iba a intentar no nada más hubiera metido a mcafree al final hubiera metido a purdy y hubiera metido a algún otro liniero que pudiera ayudar a conseguir el récord sin embargo creo que si tenemos que ser conscientes que lo importante no es el récord y lo mejor es cuidar jugadores y pues bueno afortunadamente no se lesionó mcafree hubiera sido una lástima que intentando buscar un récord le pasara algo no se logró el récord pero bueno al final todo salió bien se ganó el partido y mcafree me parece que lo hace destacado y just check nuevamente los trabajos de bloqueos es algo que se tiene que observar y analizar pero bien y se lleva su touch down lo cual me dio muchísimo gusto creo que fue el touch down que más me emocionó just check es como ustedes saben uno de mis jugadores favoritos ya no nada más de esta generación yo creo en la historia de los 49ers kyle just check es uno de los jugadores que más voy a recordar con cariño en algunos años no entonces pues bien viene el cuerpo de corredores el aya mitchell participó ahí en algunos snaps no lo hizo tan mal pero creo que es algún jugador al que deberían de darle un poquito más de chance y me gustaría seguir viendo a jordan mason ahí de repente entrar de revulsivo pero viene el cuerpo de corredores me parece que se va con un 9 bien no un poquito más de ciento y tantas yardas por tierra ciento cuarenta y tantos entonces se hizo bien el trabajo no también bloqueos no en jugadas de pasen donde se tienen que quedar bloqueando para los disparos o algún liniero los corredores bien entonces bien receptores perdona la cerrada jorge kittles pues ese juegazo otra vez de kilos se lleva su anotación ahí se lleva uno contra uno linebacker entra caminando a la zona de anotación se llevó un pase ahí que casi sentí que me le zafaban la cadera y se paró bien están utilizando nuevamente a jorge kittles y me parece que es un arma que no tiene que olvidar shanahan que tiene ahí y que puede hacer mucho daño entonces para mí kittles se va con una actuación de 10 gracias a ese touch down receptores se nota nuevamente el la presencia de divo samuel divo samuel es un hombre que atrás junto con mcafree causa mucho mucha confusión en las defensas y los pone muy inseguros a pensar aquí en dónde quedó la bolita no pareciera cuando digo de repente hace estos movimientos presnap y pasa corriendo pasa por atrás del corebag y hacen y hace los engaños purdy pues es este jueguito de dónde quedó la bolita y la defensa tiene que empezar a descifrar por dónde está y ahí es donde se abren muchos espacios no nada más para ellos dos sino para los demás que están ya en la zona de pase no bien por los receptores brandon ayuk buena participación un touch down muy arriesgado hay un pase de purdy hay que decirlo pero se lleva su anotación y me parece que también sigue apareciendo en momentos importantes brandon ayuk divo samuel nuevamente les digo eso joan jennings fue apareció en la tercera jennings no que necesitábamos ahí con su único pase que atrapó pero fue una tercera muy importante que nos dan primero y 10 y al final el último pase de purdy es para ronny bell y ronny bell se lo lleva y da ahí un poquito de avance que es un hombre que espero yo que sigan involucrando un poquito más en el ataque aéreo de san francisco pero los receptores bien me parece que dan para un 9 no tampoco fue nada espectacular pero si dan para un 9 el cuerpo de receptores y la ofensiva en general me parece que es de un 9.5 casi 10 y me estoy poniendo muy mamuca porque meter 34 puntos no es cualquier cosa entonces volvieron a regresar a la senda de más de 30 puntos y eso me parece más que perfecto yo los calificarías con ese 95 que tal vez sube a 10 no entonces pues bien la ofensiva bien a la defensa esto esta línea defensiva es una auténtica locura tienes para armar dos líneas defensivas separadas o combinadas en donde de repente yo me di cuenta que lo que hacía steve wilkes era que no sé de la 25 o 20 que salían los jaguares aproximadamente para llegar a medio campo tenía dentro a clenning ferrell tenía a kevin gibbons tenía jabón kinlow y tenía a randy gregory no era como que la frontal que ponía ahí ya más en la segunda mitad y a partir de medio campo metía al arsenal metía jabón gargrave a nick bosa a che jung y ari garmser entonces eso es una pesadilla para cualquier ofensiva línea ofensiva y mariscal de campo si vuelven a ver el juego cuando entra che jung en su primer snap y trevor lorenz lo ve su cara es de no puede ser como me ponen a este señor aquí estaban enfrentito él y nick bosa y es un deleite de veras y es una cosa es un orgasmo ver a nick bosa y a che jung en esa misma alineación aunque que ya se conocían desde desde ohio state y la neta es que pues son de estos que ya se conocen y tal vez ya nada más con una mirada saben qué onda y se notó no se notó la presencia de jung que se lleva por ahí este una tacleada se lleva media captura un gol dos golpes al core va que me parece entonces ya la presencia de che jung ya empezó a ser merma en las ofensivas rivales sobre todo la presión que está metiendo nick bosa reaparece como este este edge o a la defensiva all pro que conocíamos bateó un pase se llevó captura y media provocó un fútbol por fútbol que él mismo recuperó este una tacleada para pérdidas yardas me parece provocó generó el error de lorenz en una intercepción entonces bosa por primera vez me parece en la temporada da un juego en el que está desquitando el salario que se le está dando al señor ari garmset por ahí salió lesionado una rodilla regresó yo espero que no sea tan grave pero la presencia de armcet no se nota y está haciendo lo que en su momento de forest bugner hacía que es una labor de sacrificio para que los demás se lleven los palmares no y jabón hargrave pues es un muro ahí en el centro para evitar cualquier tipo de corrida por ahí que nos hacían mucho daño el año pasado insisto y hasta su captura se llevó el enterrador le dicen a hargrave no línea defensiva de 10 más no de a más una cosa estupenda para mí pasaron este sin 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 tener que hacer examen la línea defensiva de san francisco es una locura la rotación que tiene y la profundidad con la que se cuenta en este momento perímetro bien por allá de madre lenoa lo quemaron medio gacho tuvo que entrar a hambre y tomás que genera un fútbol muy bien tal a nuevo fanga se lleva a la intercepción charvar y guard evitó siete de adición gibson por ahí también llegó en una varias jugadas a exacto en los pases el perímetro creo que es el juego que más me ha gustado del perímetro en lo que va de esta temporada y por esa razón le doy un 10 creo que es el primer 10 que le doy al perímetro de san francisco pero la enta fue una cosa espectacular lo que vi del perímetro enfrentando a un coreback que no es cualquier cosa insisto trevor lawrence ahí yo creo que si se codea con burrow se codea con hebert el equipo la neta no le ayuda pero una vez que los jaguares puedan armar una mejor línea ofensiva tenga más armas aguas con trevor lawrence no que dicho sea de paso recordemos que los jaguares venían de cinco victorias consecutivas son los líderes del sur ese equipo va a estar en playoffs y no se nos olvide que el año pasado jugaron la final de la conferencia contra los jefes todos los jaguares no son cualquier flan no son un gran equipo pero no es un equipo al que se le tenga que menospreciar y se les planchó y se les pasó por arriba y se frenó a trevor lawrence cuatro capturas de mariscal de campo cinco creo fueron cinco capturas de mariscal cuatro balones perdidos ofensiva o sea brutal los linebackers drink greenlow ya se ve que está al 100 bastantes capturas se llevó perdón tacleadas creo que fue el líder tacleador del equipo por ahí estuvo llegando a todos lados fred warner pues es un terreno intensidad y oren bork les está ayudando bastante si no es alza gire pero esta vez se vio mejor entonces al peri a los linebackers también les doy un 10 estuvieron bien contenido a la zona media no permitieron grandes jugadas de los jaguares en las en los huecos los tapaban rápido los gaps y las salas cerradas de de jacksonville prácticamente no aparecieron no al menos en la zona de pases ni los corredores entonces salvo algunos pases pantalla no que son puntos que si después ajustó wilks bien que dicho sea de paso se nota que la presencia de wilks abajo ayudó muchísimo a la defensiva tal vez no lo sé pero por estas cuestiones que yo les comentaba tener a tu core a tu coach ahí escuchando lo que tú estás viendo y sintiendo dentro del campo pues es otra cosa completamente diferente que tenerlo hasta allá arriba nada más viendo las cosas como si fuera maden entonces creo que el cambio de wilks ahí a las bandas tuvo éxito y creo que así ya se tiene que mantener de aquí en adelante no entonces a la defensiva yo le doy un 10 a toda completita la neta mis reconocimientos si era donde yo ya empezaba a generar a ciertas dudas por lo que habíamos visto las últimas semanas me callaron completamente el hocico al menos esta semana al señor steve wilks le debemos muchos una disculpa lo que se hizo ayer fue una cosa realmente realmente a destacar de esta defensiva dejaron en tres puntos a los jaguares este que estaban anotando más de 20 que generaban más de 350 yardas por partidos se quedaron en 200 y cachito cinco capturas cuatro balones robados o sea una cosa realmente impresionante lo de esta defensiva el día de ayer contra los jaguares de jacksonville entonces y equipos especiales pues bueno no hubo errores bien bien por moody bien por wichnowski sobre todo por ahí una patada donde encierran en la uno a los jaguares nada más lo de nick moody pues nos sigue poniendo con los pelos de punta no hay que ese gol de campo fue a penitas así como que ahí donde las arañas hacen su nido decían y estas cosas a mí me causan mucha preocupación me ponen nervioso porque no podemos estar nerviosos cuando tienes un gol de campo de 40 yardas y estar sudando a ver si lo mete o no no entonces jake muri todavía es un pateador que me está generando mucho mucho inquietud y de cara a play jobs es un punto que me preocupa muchísimo yo no descartaría echarle un fonazo a robbie golf neta pero bueno eso es lo que yo vi en general la participación de los niners ayer buenísima muy buena así es como se tenía que regresar yo se los decía no era el que regresaran o ganaran sino los comos y muchos de los comos ayer fueron muy muy bien respondidos bien por los 49ers que ganan que se ponen 6-3 siguen líderes en la división se al ganó también le alcanzó a sacar el juego a washington y sigue apretada la división no los vamos a enfrentar en 15 días son menos de 15 días en acción de gracias y si tendrá ese ingrediente secreto o ese ingrediente extra pues este independientemente de la próxima semana que pase si ganamos los dos o si perdemos los dos o si pierde alguno de los dos se va a estar peleando ahí el el liderato de la división en ese juego de acción de gracias con ser y se al va a salir a intentar hacer la hazaña no entonces no confiarnos pero ahorita en lo que hay que estar pensando total y completamente como lo dijo fred warner en el casillero y que ya lo hablábamos esta filosofía que les ha resultado es un juego a la vez y ahorita nuestro super bowl se llama tampa bay buccaneers entonces ahí tiene que estar metido todo 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 el esfuerzo concentración estrategia de los niners porque siguen los bucaneros que bueno lo de los jaguares excelente regreso de fin de bye week y yo quiero pensar que de aquí se van a enrachar como es costumbre en la era shanahan pero un juego a la vez siguen los bucaneros y ahí es donde hay que poner toda la atención señores pero bueno como se los dije no me quería extender más no tiene mucho caso extendernos tanto hablamos más hay mucho más de que hablar cuando perdemos cuando ganamos solamente se redondear las ideas lo que pasa y pues bueno bien por los 49ers yo les doy un fuerte aplauso a estos 49 me alegraron la vida con esta victoria y pues bueno a seguir disfrutando esta semana señores ya saben que vienen los sorteos viene la banderita el termo la playera de canal 49 el banderín de los niners el tequila si pasamos a playoff para los que lleven más de dos años como miembros del canal y síganse suscribiendo señores sigan apoyando canal 49 el canal dedicado al mejor equipo de la nfl en español y el primero que existió en youtube señores va les mando un fuerte abrazo a todos señores cuídense mucho el jueves canal 49 no se lo pierdan la simulación etcétera etcétera nos vemos en la siguiente cuídense mucho mucha buena vibra y ya lo saben 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 ya ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!